Hola, ¿qué tal? Hoy estamos de celebración porque llegamos a nuestro programa número 30 de la cultura nos une y esperamos que sigan siendo muchos más para seguir visibilizando la cultura, la historia, los proyectos y las tradiciones de nuestro país. Muchas gracias a todos aquellos que participan en este espacio para que sea posible. Y estas son las noticias más importantes del Ministerio de Cultura. Bienvenidos. Los Ministerios de Cultura y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones anunciaron los 56 ganadores de la convocatoria CREA Digital 2022, los cuales recibirán 5.702 millones para desarrollar y realizar videojuegos, series animadas, contenido transmedia y otros formatos digitales. Además, del estímulo económico, los ganadores de las siete categorías recibirán acompañamiento durante todo el proceso de desarrollo del proyecto y asesoría para la circulación y o comercialización del contenido producido. Conozca los resultados en www.mincultura.gov.co El Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional de Colombia han implementado en el país 600 nuevas bibliotecas itinerantes en comunidades rurales de 30 departamentos de Colombia, ampliando así la cobertura de los servicios de extensión bibliotecaria. Esta iniciativa tiene una inversión que supera los 9.500 millones de pesos, vincula a 1.891 líderes comunitarios y busca promover y circular la lectura, la escritura, la oralidad, las memorias, los saberes y conocimientos en niños, niñas, jóvenes, adultos y adultos mayores. Todos los productos realizados por nuestros maestros y aprendices de las escuelas lo podemos encontrar en nuestras tiendas ubicadas en la ciudad de Cartagena, una en la bóveda de Aterese y la otra en el Castillo San Felipe. Esto a través de la Escuela Taller Naranja, que es la encargada de la comercialización de todos los productos realizados por nuestra red. Además, vamos a tener la apertura de nuestra primera tienda en la ciudad de Bogotá, ubicada en el Centro Nacional de las Artes Teatro Colombia. Ahí vamos a poder encontrar todos los productos realizados por nuestros maestros, artesanos, sabedores y aprendices, bajo la estrategia de comercio justo, promoviendo así el desarrollo económico a través de los oficios tradicionales en los territorios. Hola, mi nombre es Milton Ramírez, tengo 64 años, de los cuales la mitad trabajando en la cultura, desde cuando era acuacultura en el ministerio. Estas son algunas de mis cámaras y esta es la primera cámara digital con que empecé a trabajar. Mi aporte y mi vida ha sido desde la imagen fija, guardando la memoria de la cultura de este país. Ya estoy a punto de pensionarme y pues creo que he dejado un legado para el ministerio y para la cultura en general del país. Soy el huésped ingrato que por más de 30 años habitó esta casa. Aquí queda mi legado de sueños, miles de fotografías que hablan de un país y de la cultura. Quiero invitar a todos los jóvenes que participaron de la convocatoria Jóvenes en Movimiento 2.0 a que revisen los resultados de esta convocatoria. Con los 10 mil millones de pesos que contempla esta convocatoria llegaremos a impactar más de 4 mil jóvenes en diversos territorios del país que pertenecen a cerca de 870 agrupaciones o colectivos juveniles que dedican su vida a la cultura, a impulsar el arte desde los territorios, a la prevención de violencias a través de la cultura. De esta forma seguimos fortaleciendo las capacidades de nuestros jóvenes y haciendo de la cultura una herramienta poderosa para transformar de manera positiva a los territorios. Revisen los resultados de la convocatoria Jóvenes en Movimiento 2.0. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.